Esta noche a la 10.30 en diálogo con Ernesto López. El mismo dice el mismo fiscal que no quiere que los metan presos y está diciendo el mismo fiscal que les dé la instrucción en el que Juan Pablo decía. Yo quiero que sepan, yo voté por el fiscal y voté por este fiscal porque he tenido fe que va a ser un trabajo bueno e importante para el país. Muchos creen que es precisamente el momento cúspide donde todos quieren vanagloriarse para seguir gobernando. Entonces aquí están estas acciones de los que verdaderamente durante todo el periodo de gobernabilidad se vuelve cómodo. Pero si eso aplicara para los que están y para los que estuvieran yo estoy de acuerdo en esto. Si el fiscal pide seis meses es porque no estaba preparado para el caso y es un show en momento electoral. No se pierda Diálogo con Ernesto López. Esta noche a la 10.30 solo por Canal 21. Tome el control.